Pero ya específicamente cómo organizas tus entrenamientos para cuando quieres ganar más fuerza. Tienes como ciertos trucos para darle honor al nombre del surcas o ciertas formas de acortar tiempo o ciertas cosas que te hayan servido mucho para ganar fuerza específicamente. Pues mira, mi ejercicio top, o sea, el ejercicio que más quemado tengo es la full planche, que ahí sí que me aguanto bastante. Pues para sacar esta full y para ganar tantos segundos, lo que hice fue... ¿Qué pasa, Máster? Bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo episodio de trucos. El día de hoy tengo un invitado súper especial, Ernesto Suárez. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Bien, bien, pues bien, bien. Aquí estamos. Muchas gracias por invitarme. Y nada, la verdad que tenía ganas de hacer una entrevista de este estilo. Brutal, bro. Pues primero que nada decirte gracias por aceptar la invitación, bro. Y me encantaría empezar simplemente conociendo más acerca de ti, de cómo es tu historia en la calistenia, cómo nació tu pasión por la calistenia, bro. Sí, pues bueno, yo empecé un poco en la calistenia de rebote. Porque realmente yo de pequeño jugaba al fútbol, lo que pasa es que, bueno, me lesioné en la rodilla. Tengo, vamos, una lesión que es crónica porque es del cartílago. Entonces tuve que buscar una solución. Bueno, me permite hacer mi vida totalmente normal, pero no jugar al fútbol pues a nivel profesional. Entonces, bueno, empecé con el gimnasio y después del gimnasio sí que entrenaba sobre todo los entrenamientos de fuerza máxima. Pero bueno, al final eso no me terminaba de llenar y vi la calistenia y por ello que fui. Brutal, o sea, empezó por un poco como un sueño frustrado de jugar fútbol profesionalmente. Sí, se podría decir así, sí, sí, sí. Encima no se me daba mal, pero bueno. Pero al final, bueno, terminamos aquí, ¿no? Y la verdad que muy contento, muy contento. Y tocando ahí un poco el tema de las piernas, bro, ahorita hoy en día en Calistenia le das un poco de importancia a las piernas, a guardar un poco el nivel que habías ganado jugando fútbol. Pues bueno, a ver, lo que hago sobre todo es mantenimiento. Las piernas, a ver, también ahí tocamos un poco el tema de los objetivos que tengas. Yo como ahora, pues bueno, me estoy preparando para competiciones. Pues sí que es verdad que no entreno para ganar mucho músculo en las piernas porque al final eso, pues bueno, te resta de una manera u otra, te resta. Pero eso no significa que no las entrene. Yo sí que las entreno, hago ejercicios de musculación enfocados a las piernas y también, pues bueno, ejercicios como bici, corro, también sigo jugando al fútbol, no tan nivel tan profesional, pero bueno. Pero sí, las piernas las sigo manteniendo al día. Brutal, brutal, bro. Y lo combinas, me dijiste entonces que estás combinando un poco Calistenia con gimnasio. O cuando entrenas tus piernas, ¿es el peso corporal? No, con gimnasio. Sí, cuando entreno piernas es con ejercicios de gimnasio. Y sí, la Calistenia la compagino con musculación. ¿Y consideras que si es posible, por ejemplo, mantener un buen nivel de piernas o lograr incluso ganar masa muscular en las piernas con la Calistenia? ¿O consideras que cualquier persona que quiera mejorar su nivel de piernas, ya sea masa muscular o fuerza, necesita obligatoriamente pasar por gimnasio o con pesas adicionales? Pues a ver, para ganar masa muscular, sí que puedes ganar masa muscular con la Calistenia, pero de una forma diferente y, por mi experiencia, no tan rápida. Yo cuando, también un poco, igual por mi casoística, yo empecé con 16, 17 años ya en el gimnasio. Y ahí sí que es verdad que partía de una base más pequeña y me costó, digamos, menos tiempo en coger ese músculo. Luego ya, cuando he tenido asentado ese músculo y pasé más a la Calistenia, tampoco he cogido mucho más músculo porque tampoco es que lo haya buscado. Pero digamos que, bueno, en diferente sentido. Y en cuanto a las piernas, pues yo creo que igual. Si entrenas Calistenia y enfocas tus ejercicios a las piernas, pues bueno, obviamente vas a conseguir músculo. Y yo creo que si quieres hipertrofear más ese músculo, tendrás que, o lo puedes conseguir antes, metiendo, pues bueno, ejercicios de gimnasio. Brutal, brutal, bro. Pues yo estoy un poco como, yo comparto muchísimo tu idea y soy totalmente, o estoy, o siempre he compartido y defendido la idea de que con la Calistenia sí es posible ganar masa muscular con peso corporal, sí es posible ganar fuerza, resistencia. Pero soy consciente también que se puede volver un poco más complejo en cierto punto. Es decir, por ejemplo, a mí me encantan las pistol squats y me encanta, por ejemplo, lastrarme con pistol squats. Aquí tengo, por ejemplo, una kettlebell de 20 kilos que siempre utilizo para hacer pistol squats. Pero una vez ya logro, por ejemplo, y mi objetivo siempre es ganar fuerza porque ya de por sí hago pierna en la universidad, bro. Entonces tengo cierta, una buena masa muscular que he ganado en los cuádriceps específicamente. Eso no me ayuda mucho para progresar en front, a ver, en los estáticos, ¿sabes, bro? Ahorita estoy básicamente enfocado en fuerza 100% y entonces tengo mi kettlebell, pero es cierto que en cierto punto ya se volvió un poquito complicado, ¿sabes? Es decir, me toca ya sea encontrar una kettlebell un poquito más pesada o intentar encontrar progresiones más difíciles que la pistol squat, jugando un poco con la posición de las piernas. Entonces sí, es un poco complicado, ¿sabes? Pero es posible. La verdad es que sí, vamos, yo pienso igual. Pero bueno, ya saliendo un poquito del tema de las piernas, bro, me encantaría saber cómo te estás, cómo planificas tus entrenamientos, cómo te entrenas tú actualmente. Me dijiste que te estás preparando para una competición. Sí, pues mira, bueno, yo empecé, ya te digo, con la galistenia, pues hará 5 o 6 años o quizás 7. Mi problema, entre comillas, fue una lesión, que tuve una lesión importante y tuve en el bíceps y tuve que parar pues como año y medio o algo así, como incluso dos años que estuve pues bueno, con dolores. Entonces, bueno, ahora estoy retomando. Llevo como otros dos años, pues bueno, recuperando nivel. El año pasado, incluso, pues bueno, pude ganar el campeonato de España de calistenia de tensión. Entonces, pues bueno, este año la intención es seguir con esa preparación e intentar repetir el triunfo en 2022, aunque estará complicado. Y nada, como, pues bueno, esa clasificación, esa victoria me da la opción a clasificarme para el internacional dentro del campeonato de tensión. Entonces, bueno, mi objetivo ahora se basa en eso, en ganar más fuerza para los ejercicios estáticos y continuar, bueno, mejorando y sacando nuevos trucos, ya te digo, a nivel de tensión, simplemente. Ok, bro, pues precisamente, viendo también tus vídeos y todo lo que has compartido por redes sociales, me di cuenta que eres literalmente una máquina en todo lo que es tensión, en todo lo que es full plan, bro, pero tienes un nivel brutal y me encantaría saber, por ejemplo, cómo has logrado estas figuras, por ejemplo, la full plan, vi que eres una máquina, full plan, cómo fue tu proceso de lograr esta figura y cómo te entrenaste cuando recién, es decir, cuando empezaste desde cero, cómo la lograste y hoy en día, cómo la mantienes o cómo sigues mejorando, porque me imagino que ya ha cambiado mucho tu forma de entrenar. Sí, sí ha cambiado, la verdad que ha cambiado. A ver, yo como ya te digo, empecé antes con la gimnasia, pues quieras o no, esa base te ayuda, esa base de gimnasio te ayuda, porque ya sí que es verdad que los ejercicios estáticos de calistenia, pues bueno, someten a una tensión adicional a esos tendones que no te prepara de esa misma forma el gimnasio, la musculación pura, pero bueno, sí que te da una base pues para ganar antes o conseguir antes unos ejercicios. Entonces, sí que es verdad que esa base me sirvió y ¿cómo empecé? Pues mal, mal, demasiado rápido, haciendo cosas que no tenía y bueno, pues a ver, como todos, ¿no? un poco, también por la situación de cómo, de lo reciente que es este deporte como tal, o sea, no hay mucho, vamos, cuando yo empecé, pues hace, vamos, yo ahora mismo tengo 27 años, yo mis primeras planchas, pues yo qué sé, las tiraba con 20, 21, 22 años, que las tiraba como podía y hace 6, 7 años prácticamente, vamos, entrenadores como tal de calistenia prácticamente no había, así que había gente que ya destacaba pero bueno, como tal de decir, pues mira, pues este chaval no solo entrena sino que también te enseña, pues prácticamente no había gente, entonces te tocaba aprender, pues por vídeos de YouTube y sobre todo por la experiencia que ibas cogiendo, prueba y error, es así. Así es, así es bro, y me dijiste que empezaste como muy rápido y con muchos errores y ya hablando más específicamente, ¿cómo fue exactamente que empezaste a entrenar en cuanto a qué ejercicios constantemente utilizabas o qué métodos utilizabas y cuáles fueron esos errores específicamente que cometiste? Sí, pues a ver, sí que es verdad que bueno, he cambiado muchas cosas de entrenamiento pero a nivel global sigo, por así decirlo, entrenando de la misma forma, o sea, entreno de la misma forma que entrenaba hace, pues cuando empecé, entreno los músculos por diferente grupo muscular cada día y luego meto ejercicios de calistenia. La diferencia es que al principio cuando entrenaba metía ejercicios de calistenia que realmente no tenía y los tiraba pues con mala técnica que la tuco sí con codos desbloqueados y luego pues eso es un error que cometí que bueno, me hizo que tardara más tiempo en coger una forma óptima de bueno, de tirar una full limpia. Y en cuanto y en cuanto al error que me dijiste que empezaste muy rápido eso te referías como que entrenabas muy seguido o sea, no dejabas suficiente descanso o a qué te refieres exactamente? Sí, pues sobre todo a que no tuve igual demasiada paciencia en entrenar realmente los ejercicios que podía hacer por ejemplo pues igual tiraba a full con un mes practicando la full y te salía y te salía No, 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 claro que no me salía la tiraba pues con los codos bloqueados con la espalda por ahí entonces pues ese fue mi error y de hecho esa sobrecarga me llevó luego a tener la lesión de tirar ejercicios que en ese momento estaban por encima de mis posibilidades y que al final yo creía que bueno que algún día siguiendo así los conseguiría pero realmente hasta que no dije vamos a entrenar por pasos y vamos a sacar una variación luego otra y luego otra más difícil pues no no conseguí progresar Ok, o sea eso me parece súper interesante lo que acabas de decir significa que el punto clave que te hizo como cambiar tus ideas y que te hizo entrar en el mejor camino ahora así en el buen camino para poder lograr la full planche fue empezar a entrenar por progresiones es decir tú eres del por ejemplo de los que logró la full planche con Tug Tug Advance luego Strador o cómo fue que la lograste exactamente Sí, 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 sí tal cual de hecho bueno yo vamos como te he comentado compaginaba el gimnasio que el gimnasio te da mucha fuerza por eso lo repito porque la verdad que la fuerza de gimnasio lo hay que saber pues trasladar a la calistenia pero te da mucha base pero sí si tú sabes bien cómo ir evolucionando poco a poco dando un respiro pues a todos tus tendones a los músculos porque bueno los músculos igual tardan meses pero en adaptarse semanas, meses pero los tendones tardan más tiempo incluso años entonces por mucho que quieras correr el cuerpo no te va a dejar y cuando antes entiendas eso pues mejor lo vas a bueno vas a utilizar ese conocimiento en adaptar tus entrenamientos y no pues que no te resulte un peso sino utilizarlo de ayuda para enfocar a todo ese progreso y tus entrenamientos ok pero y entonces si eres por ejemplo empezaste a entrenar las progresiones empezaste a hacer took advance y tu método fue literalmente ese es decir entrenabas la progresión que lograbas mantener y luego hasta que la mantuvieras yo no sé cuántos segundos y luego pasabas a la siguiente o como era específicamente que la entrenabas pues mira específicamente al principio del entrenamiento bueno calentaba no lo suficiente también pero bueno calentaba un ratillo y luego en la siguiente en el siguiente tramo del entrenamiento después de calentar cuando ya estaban pues eso los músculos adecuados para el ejercicio en primer lugar tiraba el ejercicio que más me costara en ese momento o sea por ejemplo si no tenía imagínate te pongo la situación no tengo took vale y llevo semanas atrás entrenando la lean vale ya tengo mucha lean mucha lean mucha lean pues ese día tiraba un intento de took o sea digamos que iba un pasito vale al principio del entrenamiento luego como ya te iba me iba cansando pues a lo mejor tiraba dos tres took luego ya cuando veía que no podía más quemaba el ejercicio justamente anterior pues en ese caso pues la lean por ejemplo entonces esa fue mi progresión cuando pues cuando tenía la advanced pues igual pues con la igual tiraba la straddle y luego me iba la advanced cuando tenía ella la straddle dominada pues tiraba la full y luego cuando no podía más volvía a la zona que ya tenía trabajada sí la verdad que siempre he trabajado así sí que es verdad que bueno también por lo que he visto a otros atletas que tampoco recomiendan trabajar sobre el fallo muscular porque realmente yo trabajaba sobre eso yo siempre tiraba el movimiento más difícil al principio del entrenamiento y luego todo el entrenamiento ya trabajaba con esa carga no sé si es bueno o malo pero vamos es lo que me ha servido a mí para progresar bro eso es uno de los grandes grandes debates yo creo que del mundo del entrenamiento deportivo yo creo porque yo por ejemplo siempre he tenido mucha influencia de muchas evidencias científicas que muestran que no necesitas llegar al fallo muscular para poder ganar fuerza y ni siquiera para ganar masa muscular si constantemente ya se escuchaba el término de RIR o RPE pero es básicamente como cuántos cuántos segundos o cuántas repeticiones dejas como en tu bolsillo o en la recámara y no vas hasta el fallo pues no es necesario llegar hasta el fallo para poder ganar masa muscular para ganar fuerza igualmente ya que si llegas al fallo constantemente pues entonces en las series siguientes van a verse afectadas o vas a afectar las siguientes de pronto en la última puede ser de la única forma interesante pero entonces listo yo tenía esa idea en mi mente de que no es nada positivo llegar al fallo muscular justo antes es mucho mejor con eso mantienes tu cuerpo fresco y puedes tener un buen nivel en cada serie sí a ver ya te digo o sea es lo que lo que me ha servido a mí tampoco te puedo decir si es lo más idóneo o lo que le pueda servir a todo el mundo yo por ejemplo bueno ahora actualmente pues tengo otro nivel y mi primera ronda de cada entrenamiento o sea es el combo más top que tengo hacer flexiones al fallo y luego vuelvo a full y luego preses al fallo sin tocar el suelo ese es el digamos el primer combo que tiro en los días que me toca la plancha y luego sobre ahí trabajo pues bueno las diferentes pues diferentes ejercicios o diferentes combos que esté sacando también un poco trabajo así por las propias competiciones porque hay algunas competiciones que bueno son batallas estelares en donde bueno tú haces tu combo y tu contrincante hace un combo y no hay más rondas o sea es bueno dentro de esa misma batalla pero es tú contra él y son dos o tres rondas o cuatro rondas a tope y si tú tiras ya la primera ronda a tope y luego no has entrenado pues bueno seguir haciendo esos combos sobre ese fallo muscular pues al final te va te va a condicionar la competición entonces bueno adapté un poco ese método en mis entrenamientos y ahora es lo que hago sobre todo eso para de cara a ese tipo de competiciones y a ganar más más fuerza y más resistencia bro y completamente de acuerdo y por ejemplo también los otros podcast que con los que he hablado con otros atletas que he hablado hay muchísimos muchísimos atletas que son unas máquinas completas que constantemente basan basan sus entrenamientos en llegar constantemente al fallo muscular o hacer combos mejor dicho hasta que se maten entonces terminando la idea que comencé ahorita que te empecé a decir pues yo siempre tuve la idea de que lo más interesante era evitar llegar al fallo muscular en cada serie porque podía afectar a las series siguientes pero luego también empecé a conocer muchos atletas de calistina que basaban todas sus rutinas en puros combos llegando al fallo entonces ahí todo empieza como a debatir aquí en mi mente bro y además un profesor en la universidad que luego él nos dijo que había hecho una prueba en la universidad que no es un estudio científico como tal pero si es una una cosa que es bastante bien sabes encuadrada bien manejada en universidad y que no se ha publicado en ninguna revista ni nada pero que él vio que los atletas en fuerza atlética y powerlifting que mantenían constantemente llegando al fallo muscular durante no sé por ejemplo solo una vez un entrenamiento por semana y comparado con un grupo que no llegaba al fallo muscular pues él se dio cuenta que los estudiantes que llegaban constantemente al fallo muscular si habían tenido mayores ganancias de fuerza entonces bro imagínate todo el revuelto aquí mental de no llegar al fallo no llegar al fallo yo creo que hoy en día sigo en ese debate hoy en día sigo en ese debate no he encontrado ninguna respuesta concreta sigo por eso también eso me encanta de este podcast por ejemplo estar constantemente teniendo nuevas opiniones al final de cuentas es eso pero eso es lo que lo que saco como conclusión hay un montón de teorías yo creo que la clave puede estar tal vez en que cada atleta se dé cuenta que es lo que le sirve a cada uno si tal cual yo fíjate que también creo que llegar a ese fallo muscular o sea no solamente pues bueno sin entrar en ese debate de qué es mejor pero yo creo que a nivel mental de mentalización te ayuda mucho porque a mí por lo menos si un día me saco ocho flexiones en full al día siguiente ya pienso vale la semana pasada me saqué ocho hoy me saco nueve sabes es eso esa autoexigencia que a lo mejor pues ya te digo es pues pura mentalización y realmente no es nada físico pero si consigues mentalizarte y trasladar eso a sacar una repetición más pues bueno pues yo creo que que al final esa repetición más es la que cuenta claro claro obviamente brutal y a final de cuentas es uno de los principios más importantes para progresar en calistenia o en cualquier otro deporte y es la sobrecarga progresiva pero intentar hacer una repetición de más intentar aguantar un segundo más la siguiente semana eso es para que tu cuerpo no se adapte a lo mismo siempre 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 sino que es constantemente lees nuevos estímulos para que se adapte más fuerte más grande más resistente según lo que quieras pero bro me parece súper interesante tu punto de vista y en cuanto a las progresiones que te ayudaron a ganar full plans de Tug Tug Advance eso es un método por ejemplo que consideras que es muy interesante ya sea cualquier figura que quiera lograr es decir si por ejemplo te pongo el ejemplo ahora de Front Lever consideras que también la mejor forma de lograrlo puede ser por ejemplo empezar con Tug y así sucesivamente o qué opinas también de las bandas elásticas cosas así pues bueno mira yo siempre he sido partidario de no usar bandas elásticas la verdad y de hecho me he sacado todos los ejercicios que tengo me los he sacado sin banda lo que pasa que últimamente que esto es un cambio que he hecho sí que me he dado cuenta que para algunos ejercicios y para algunos movimientos que dentro de la tensión pues bueno hay cierta cierta movilidad en algunos ejercicios y ciertas transiciones sí que es verdad que las bandas si las usas bien te pueden ayudar a limpiar sobre todo esas transiciones esos movimientos a ayudarte la propia excepción ¿sabes? sí que te pueden ayudar en ciertos aspectos lo que pasa que también es importante no abusar de bandas porque claro las bandas sobre todo pues depende de cómo te las pongas igual te ayudan mucho en un rango y te ayudan muy poco en otro rango entonces claro si todo el rato estás utilizando esas bandas pues claro al final estás dejando de trabajar un rango de movimiento y a lo mejor si quieres pues por poner un ejemplo si no te has colocado adecuadamente la banda y quieres hacer tours de front pues igual te va a costar más llegar a ese tours porque la banda realmente arriba te ayuda un poco menos si no te la colocas bien entonces pues bueno por poner un ejemplo obviamente si utilizas bien la banda pues no te pasará eso pero por eso las bandas bien utilizadas están bien lo que pasa que yo tampoco recomendaría abusar de ellas al final si desde mi punto de vista es mejor que no hagas ese ejercicio y hagas un ejercicio un poco inferior que lo tengas y que seas sin bandas y luego ya pues bueno cuando pues cuando hayas quemado ese ejercicio pues bueno ya ver la opción valorarla de decir pues bueno ahora meto bandas brutal brutal o sea si consideras que son interesantes las bandas y me parece muy interesante porque yo por ejemplo si soy 100% team bandas es decir me encantan y yo por ejemplo logré la dominada una mano logré mi primer muscle up con bandas y fue de hecho yo intenté muchos métodos por ejemplo me acuerdo mucho cuando yo estaba logrando el muscle up que intenté no sé la dominada explosiva intenté muscle ups negativos y nada que lograba progresar y nada que lograba progresar y fue específicamente el momento en que logré usar las bandas elásticas de empezar con la roja luego pasar la amarilla luego pasar la verde y así hasta que ya cuando uno lo está haciendo con la verde ya es prácticamente que lo está haciendo sin nada ¿sabes? y luego eso fue lo que me ayudó a lograrlo yo sí estoy súper consciente de a mí sí me han ayudado muchísimo las bandas pero también conozco muchos atletas tal vez como tú que también han logrado un montón de cosas sin bandas o sea que nuevamente entramos yo creo que en otro punto de que son muy interesantes y muchos métodos pueden ser muy interesantes y al final de cuentas es encontrar aquel que le funciona a cada quien sí sí eso es sí al final yo creo eso que como resumen o sea es que no no es que haya un método mejor que otro sino si sabes utilizar las partes buenas de cada método pues al final vas a llegar antes a tu objetivo eso es la clave al final así es y precisamente en cuanto a las bandas una de las cosas que más me gustan simplemente para añadir ahí como comentario es que uno de los principios más importantes para ganar fuerza es la especificidad de entrenamiento es decir por ejemplo si quieres lograr front lever en vez de ponerte a ser no sé hay mucha gente que dice como mejorar tus dominadas o dominadas lastradas o por ejemplo la mejor forma de lograr dominadas una mano es lastrar en dominadas cuando yo considero que la especificidad es súper clave entonces por ejemplo soy más partidario de una flexión a una mano negativa es mucho más interesante que hacer flexiones lastradas es decir la especificidad lo más cercano a lo que se parezca más a lo que quieres lograr es lo que más va a funcionar entonces eso es lo que me parece tan interesante de las bandas elásticas que te hacen literalmente reforzar y entrenar tu cuerpo la figura exacta a la que quieres lograr ¿sabes? sí, sí, sí tal cual sí yo ya te digo que últimamente las estoy incorporando en mis entrenamientos y por ejemplo para esa técnica de bajada en las flexiones profundas sí que es verdad pues bueno que te permiten trabajar no solamente la fuerza sino la técnica que al final en ese tipo de flexiones y de movimientos es importante también y sí que es verdad que sin bandas pues obviamente que las trabajas al principio pero luego al final del entrenamiento cuando ya llevas tus series y tus básicos pues al final no te da la fuerza para trabajarlos entonces claro es la forma de trabajar esa técnica brutal bro y si resumimos como tus ejercicios top o tus ejercicios clave entonces para lograr la full planche dado que yo creo que tú viendo tu nivel en full planche yo creo que cualquier cosa que me digas yo mejor dicho lo aplico mañana mismo sí pues bueno pero pues me imagino que vas a decir las progresiones de tu tu que advanced y todo eso pero en cuanto a tus ejercicios clave que más resultados te he dado cuáles son mira te voy a decir vamos mi rutina porque yo entreno como te he dicho entreno gimnasio y lo compagino con la calistenia uno de mis días de plancha porque yo suelo entrenar mínimo dos días a la semana plancha y bueno ahora también últimamente le estoy metiendo anillas y eso no lo cuento como tal como plancha pero también entreno plancha entonces en uno de mis días que es más fuerte el lunes que entreno plancha entreno plancha con pecho entonces bueno ese día comienzo con combos de plancha o sea con diferentes ejercicios que tenga de plancha o sea yo recomendaría empezar si tienes plancha pues con diferentes movimientos con la straddle la full si no tienes nada de eso pues bueno pues una tug o sea empezar meterle combinaciones no solamente ejercicios estáticos sino pues meto tug suba pino bajo negativa de tug o sea jugar con esa plancha y esa es mi primera parte de entrenamiento luego cuando termino esa parte lo que entreno entreno plancha con pecho entonces pues lo que yo hago es meter ejercicios de pecho de musculación de gimnasio y meto mucha biserie y triserie con ejercicios básicos de plancha por ejemplo pues hago press de banca y luego a lo mejor bueno porque por mi nivel actual hace unos años no lo entrenaba pero ahora por ejemplo hago press de de banca para pecho y luego al bajar del ejercicio al bajar del banco quemo la full plancha pues eso por ejemplo es una biserie que hago entonces pues bueno eso sería digamos una una recomendación donde si tú trabajas en el gimnasio y haces un ejercicio por ejemplo pues de pecho que puede ser de otro músculo compaginar eso con ejercicios básicos de plancha pues a lo mejor o con una tubo o con una lean porque al final pues bueno eso es lo que me ha servido a mí y vamos me basa un poco en la experiencia que he tenido yo que me ha permitido ganar fuerza luego también otra cosa importante pues bueno en el gimnasio trabajar hombro que yo antes de entrar a la galistenia el hombro lo temía cuando me tocaba trabajar hombro en el gimnasio decía hoy no voy al gimnasio pero sí que es verdad que es importante que hay muchos ejercicios de hombro y te dan luego mucha fuerza para la full porque al final la full es mucho hombro es puro hombro es puro hombro es puro hombro y ahora cambiando el contexto es decir súper interesante la forma de como organizas por ejemplo una rutina pero ese es el momento en el que ya uno por ejemplo tiene la full plancha pero ahora cambiando el contexto en el momento de una persona que está empezando apenas que está logrando apenas la tuck plancha y que está mejor dicho empezando desde cero ¿cómo organizarías tú esa rutina? vale pues a ver primero metería muchísimos básicos y básicos no solamente básicos como tal sino los intentaría trasladar pues a los ejercicios que quiero sacar si estoy buscando la full por ejemplo pues metería unas flexiones y a lo mejor también metería a viseres con la típica flexión esta que te inclinas hacia adelante y no es una es una flexión como tal pero un poco más inclinada como una lean como flexión sí estilo eso es o sea iría metiendo compaginando esos básicos que necesitas porque al final la fuerza pues es fuerza y la necesitas para hacer este movimiento pero iría poco a poco trasladando esa fuerza a los ejercicios que quiero sacar en ese caso pues en el caso que quiera sacar la full pues haría ese tipo de ejercicios y también si se pueden meter en el gimnasio y ya ir empezando pues bueno a ganar ese músculo y a ir adaptando esos tendones pues la verdad que yo yo es lo que haría si tuviera que empezar de cero de cabeza al gimnasio y no solamente gimnasio que también es importante sino hay que saber eso trasladar la fuerza porque al final si vamos si lo puedes ver en cualquier cualquier persona que se dedique solamente a la musculación si no ha hecho no ha entrenado una plancha en su vida por mucho bíceps que tenga cuando tira una plancha no va a aguantar ni la tuve seguramente o sea que hay que saber trasladar esa fuerza ok bro entonces listo entonces ahí la persona que empezó desde cero empezó a hacer lean flexiones en lean empezó a mejorar su fuerza en los hombros en gimnasio no sé press de banca press militar si si eso es eso es espalda también importante el tríceps también o sea realmente todo el tren superior es necesario para luego tener una plancha y no solamente para luchar una plancha sino para tenerla realmente y tú tienes una plancha cuando pues tienes bien los codos bloqueados tienes la posición del cuerpo tienes todo pues en la posición que tienes que tener claro bro y entonces listo entonces empezó a hacer todo eso y cómo le dirías como en qué forma o en qué camino debería tomar para ir progresando o cómo sería esa sobrecarga progresiva es decir ya lograste las flexiones al lean y ahí qué le dirías como hasta qué punto deberías empezar ya a cambiar de ejercicio o en qué punto le dirías como bueno listo ya logras no sé unas buenas flexiones al lean ahora vete a hacer a intentar tú o cómo le dirías así como cómo se iría el paso a paso ahí sí a ver el paso a paso genérico es un poco complicado porque luego cada persona es un mundo cada persona es un mundo sí pero bueno partiendo de un chaval que no tenga nada de paz en el gimnasio y que diga pues mira vea el vídeo y diga mira mañana quiero empezar a la galistenia y no tenga absolutamente nada mi primer consejo es que se lo tome con calma porque lo más importante es pues conocerse conocer el cuerpo y ver que los tendones necesitan un tiempo de adaptación y tener en cuenta que el objetivo que quieres conseguir lo principal es tener constancia el entrenamiento importa obviamente pero tienes que tener constancia de ese entrenamiento no vale entrenar un día a tope y cinco días no entrenar eso sería como el primer consejo si puede entrar en el gimnasio pues que entre en el gimnasio y que vaya compaginando esos ejercicios de musculación que empiece primero con pues la típica no me acuerdo ahora como lo llaman el típico circuito este de gimnasio que pues te manda el entrenador que está allí y te dice pues mira dos ejercicios de pecho dos de bíceps pues un poco una rutina para ir oxigenando los músculos torsopierna una torsopierna la típica la típica pues que empiece primero pues a tomar contacto que vaya dando margen a sus músculos porque no puede o no tiene que pretender decir venga mañana empiezo y empiezo a tirarla tú porque seguramente se lesione o sea hay que darle hay que dar tiempo y luego la progresión pues a ver sí que se suele decir cuando aguantes tres cinco segundos pasa al siguiente pero realmente es que eso lo ve uno o sea si tú te ves puede ver gente que diga pues mira yo es que estoy súper cómodo en la tuc y luego pasa al advance y no se aguanta ni medio segundo o a lo mejor alguien que vaya más justo en la tuc diga pues mira voy a intentar el advance y a lo mejor también lucha uno o dos segundos es que es un poco relativo pero por eso no te puedo decir pues mira dos o tres segundos o cinco segundos en base a mi experiencia pues también son sensaciones lo que vayas notando al final cuando tú vas musculando más pues eso vas teniendo más músculo vas teniendo más confianza también en los tendones que te aguantan no tienes dolores que también es importante pues a ver todo eso va sumando tu confianza y al final esa confianza respaldada no una confianza de venga voy a aguantarme un minuto en la full sabes una confianza afianzada pues eso te permite decir pues venga voy a pasar al siguiente nivel al final yo creo que más que segundos es esa confianza lo que tiene que tener uno de decir pues mira no tengo dolores este ejercicio lo domino tengo más músculo que antes pues bueno voy a intentar con cabeza pasar al siguiente nivel yo creo que sería un poco eso el resumen brutal bro brutal yo creo que podríamos estar ahí creando un nuevo método de entrenamiento en vez de guiarse por cuántos segundos más bien como guiarse por la comodidad en cada progresión ya estás cómodo en esa progresión vale listo ya ahora se va a hacer la siguiente ya estás es decir mestrear como todos los factores ahí que estés verdaderamente cómodo o sea que si logres tantos segundos pero que también estés cómodo en la figura que también estés que tengas confianza en la figura claro eso es sí de hecho es que ya te digo o sea cada persona es un mundo mira yo yo entrenaba en el gimnasio y luego pues venía a mi casa y bueno pues lo típico cuando estás ahí en la calistenia y dices pues venga voy a darle un poquito en casa y en casa mi habitación bueno la puedes ver un poco te la puedes intuir es como muy recta y no podía no podía hacer la straddle y yo aprendí antes a sacar en condiciones la full que la straddle porque entrenaba mucho pues la típica con las piernas con una pierna encogida o sea que es que y de hecho ahora ahora tengo más segundos en la full que en straddle o sea es que tu cuerpo se adaptó tu cuerpo se adaptó a la full sí 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 también es porque bueno prácticamente nunca nunca tiró straddle pero bueno a ver si que es verdad que después de 7 años entrenando que esto hace pues eso hace unos años era impensable pero sí brutal y además que veo ahí que tienes como una cama ahí perfecta para ser un buen front lever ahí sí la verdad que lo he hecho alguna vez brutal 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 bro y en cuanto a es decir ya me dijiste un poco como es tu teoría en cuanto a ir progresando en full plas me parece brutal la verdad y cambiando un poco de tema es decir más como hacia los errores que hayas cometido o sí como qué errores has cometido en tu proceso de lograr la full plas y como para la gente que está escuchando esto probablemente los pueda como evitar ¿sabes? sí pues a ver bueno lo que ya te he comentado de querer correr demasiado eso sí que ha sido un error porque pues bueno al final eso me ha provocado lesiones y por correr más pues al final estuve parado bastante tiempo sí que es verdad que bueno también tuve pues bueno el tema de los estudios y demás que al final quieras que no también te quita tiempo pero bueno se me contó un poco todo y otra cosa también importante que más que error es como que bueno si yo si pudiera viajar al pasado y decir pues mira tienes que centrarte en esto lo que tendría en cuenta de cara a enfocar la rutina sería la de pararme un día a pensar y decir qué objetivos quiero conseguir y en base a eso decir pues mira pues voy a hacer esto 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 o esto esto porque ahora sí que bueno lo tengo más claro que bueno me estoy preparando para competiciones pero antes era como quiero competir pero no lo sé pero bueno sigo entrenando y al final pues eso te condiciona en la disciplina que llevas en las rutinas que haces en el descanso que tienes que tomar en la dieta que tienes que seguir al final es un cúmulo de cosas que más que enfocado al entrenamiento en sí te repercuten los resultados o sea eso sería como una especie de error que he cometido de no fijar bien los objetivos ok bro y en cuanto me parece súper interesante ese tema de los objetivos y una de las preguntas que más he repetido en el podcast ha sido precisamente acerca de cómo ser cómo organizan ustedes los atletas los objetivos es decir eres si eres por ejemplo principiante si pudieras hablar con tu yo del pasado precisamente y tienes como muchos objetivos que quieres lograr la full plan que quieres lograr el front lever que quieres lograr bueno otros no sé efesto otros ejercicios súper difíciles ¿consideras que es bueno manejar distintos objetivos al mismo tiempo es decir muchas figuras al mismo tiempo o eres más como del team de lograr o dedicarse 100% a una sola figura a un solo movimiento hasta que lo logres y luego pasas al siguiente o qué piensas sí pues yo soy más de tener tres cuatro como mucho cuatro movimientos que quiero sacar o mejorar más no porque bueno al final el cuerpo necesita un descanso y bueno también depende de la persona pero el tiempo también es limitado el tiempo de entrenar pues no puedo dedicarme cinco horas todos los días a entrenar como me gustaría pero no se puede entonces tengo que adaptar mis objetivos con mi realidad por así decirlo entonces claro sí yo quiero conseguir absolutamente todo pero si no tengo tiempo entonces qué hago pues cojo los tres cuatro ejercicios que quiero que también por mi nivel que pueden estar ahí rondando y me quiero sacar pues a lo mejor para una competición y yo me estoy planificando ahora mismo para conseguir esos tres cuatro ejercicios o para terminar de pulirlos o vamos llamados por llamar los ejercicios o incluso objetivos pues a lo mejor un número de flexiones o un número de segundos ¿sabes? por ahí me refiero entonces bueno yo diría eso de mejor fijar tres cuatro porque luego por querer abarcarlos todos al final bueno es súper complicado tener todos los movimientos y vamos yo creo que sí que hay atletas súper completos pero realmente no hay nadie que tenga absolutamente todo porque es muy complejo y la calistenia pues al final cada día salen trucos nuevos gente que hace más locuras o sea que es prácticamente imposible estar al nivel de en absolutamente todos todas las variaciones de la calistenia vamos es prácticamente imposible claro 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 bro y en tu caso personal hoy en día ¿cuáles son tus objetivos bro? y ¿cómo los estás organizando? sí pues a ver mi objetivo en este año tengo ahora mismo cuatro competiciones y el objetivo es prepararme para ellas o sea bueno ya llevo tiempo preparándome y el objetivo es seguir preparándome para ellas me lo adapto un poco porque vamos mis horarios de entrenamiento son un poco así o sea yo entreno de nueve de nueve a once de la noche y o sea ahorita ahorita acabas el podcast y vas a entrenar sí 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 entonces bueno pues el objetivo que tengo es ese de de terminar de sacar algunos movimientos mejorar otros y todos enfocados para para las competiciones ok y específicamente ya hablando más acerca de movimientos y figuras ¿cuáles son tus objetivos actualmente? ¿mejorar tu full plan? ¿lograr no sé otras figuras otros movimientos? sí ¿cómo los organizas semanalmente? pues mis objetivos ahora mismo bueno más variaciones de plancha que estamos por ahí trabajando en alguna todavía queda pero bueno pero más variaciones de plancha también luego bueno tuve una lesión sí que es verdad que esta lesión no me ha restringido entrenar como tal porque solo me dolía para el front que es una lesión que tengo aquí en el tríceps y bueno llega un poco a la espalda entonces claro a la hora de ya hacer ese ese tirón pues me dolía para el front tengo el objetivo de mejorar el front porque parece que ahora ha remitido un poco la lesión y como tenía esta lesión pues no lo trabajaba igual he metido ahora también a los entrenamientos anillas o sea que mi objetivo también es pues bueno volver un poco a las anillas porque las tenía dejadas ahí de lado y prácticamente esos serían los objetivos porque bueno sí que es verdad tengo el efesto ahí un poco una espinilla con el efesto porque a ver el efesto es un ejercicio bastante lesivo y que me ha dado también problemas y realmente pues bueno ahora no pienso que me que me sea rentable entrenarlo porque me da me dio bastantes problemas en la muñeca este brazo es el que siempre he tenido ahí y me dio problemas en la muñeca entonces bueno sí que es verdad que es un ejercicio que me gusta pero claro luego a la hora pues por ejemplo en las competiciones a la hora de competir un efesto contra unas flexiones de fútbol o algo así pues tampoco tiene mucho que hacer el efesto entonces bueno me estoy centrando en eso Bro y con tanta full plan que estás haciendo ahorita actualmente me pensé en si estás dándole importancia actualmente a la flexibilidad y a la movilidad por ejemplo de intentar un poco abrir aquí la caja torácica dado que constantemente le das importancia a la flexibilidad y movilidad o sea lo que lo tienes de lado pues bueno a ver le tendría que dar más importancia porque luego cuando voy y echo polvo ahí al fisio me lo dice clásico yo creo que si todo atleta de calistenia cuando va al médico Bro problemas de rotación interna de los hombros sí sí pero pero sí que es verdad que bueno que a raíz de que me lo va comentando pues intento eso de trabajar esa flexibilidad para luego sobre todo a la hora de de prevenir lesiones porque si tienes una flexibilidad y descargas los músculos cuando después de entrenar estiras bien pues al final previenes lesiones entonces nada lo trabajo pues bueno por ese objetivo más que por gusto brutal o sea más como para evitar lesiones sí 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 tampoco es que me entusiasme entrenar es movilidad y esas cosas sí ok bro brutal bro y uno de los temas que más me encanta tocar aquí en estos podcast es acerca de los métodos que ustedes utilizan para ganar fuerza es decir ya me contaste acerca de las progresiones que utilizas para poder lograr progresar en full plan y algo así y así pero ya específicamente como como organizas tus entrenamientos para cuando quieres ganar más fuerza tienes como ciertos trucos para darle honor al nombre del podcast o ciertas formas de acortar tiempo o ciertas cosas que te hayan servido mucho para ganar fuerza específicamente pues mírate así aprovecho que me acabo de acordar que me habías comentado me habías preguntado de la rutina que hago y te lo comento pues bueno yo mezclo grupos musculares vale bueno músculos individuales con ejercicios de calistenia por ejemplo el lunes entreno pecho y plancha luego los martes suelo entrenar front y luego depende si estoy muy cansado con el pecho y también porque la plancha pues bueno involucra un poco si son las flexiones involucra un poco los bíceps pero bueno si no entreno bíceps es espalda luego el miércoles el ejercicio que no haya entrenado y vuelvo otra vez a la plancha luego bueno trabajo en trices también el jueves y ahí el jueves sí que es verdad que depende porque el jueves como ya tengo un cansancio bastante grande en el tren superior suelo ahí es el día que hago piernas un poco por descanso activo también o le meto trices o si estoy muy cansado digo pues mira pues hago abdomen y piernas ya te digo como te he comentado las piernas pues en etapas de competición pues tampoco me interesa muscularlas mucho porque bueno al final es un músculo que te va a pesar y el que diga lo contrario puede ser que se ponga dos kilos en las piernas y haga una full y se los quite el que diga lo contrario que vea todos los gimnastas campeones olímpicos claro claro sí que es verdad entonces bueno sí que es importante entrenarlas y de hecho las entreno y también pues por la lesión que tengo porque me interesa pues bueno tener la pierna musculada para sujetar el cartilagio que no se me salga el ligio de la rodilla y luego los viernes es cuando meto hombro y al principio de mis entrenamientos sobre todo es como entreno unas dos horas al día y al principio de los entrenamientos hago como una hora de combos diferentes ejercicios que me quiero sacar o alguna combinación que estoy entrenando y luego ya es cuando empiezo con la musculación y entreno estos músculos que te he dicho y suelo entrenar cuatro series de cada músculo pero dentro de esas series hago biseries o triseries y esos segundos o terceros ejercicios son de calistenia o sea por ejemplo otro ejercicio por no ponerte el ejemplo de antes cuando entreno espalda vale antes he entrenado he hecho combos de front y hago espalda pues hago por ejemplo pues no sé en la máquina la típica que recoges aquí y luego me voy a la barra y a lo mejor aguanto tuca el fallo y luego bajo y no sé por ejemplo aguanto el touch de front por ejemplo o sea meto meto bastante caña en la segunda parte del entrenamiento y ese sería un poco mi método cuando quiero conseguir fuerza pues bueno aparte de la alimentación también que es muy importante que es otro tema también amplio ya lo tocaremos justo después pero bueno cuando quiero ganar fuerza lo que hago sobre todo meter más kilos así que de verdad que meto más kilos porque sé también que tengo un poco de margen para meter más kilos y con cabeza pero sí que si quiero conseguir más fuerza pues bueno le doy más caña a esos ejercicios de musculación final y aumento las series o las repeticiones al final es lo que lo que hago y en las progresiones de front lever que haces por ejemplo en el momento en que quieres lograr fuerza intentas buscar la progresión que te permite hacer muy pocos segundos para mantener unas series intensas y cortas o más bien como que no simplemente vas a hacer combos hasta llegar al fallo así como habíamos hablado ahorita o como lo... pues a mí sobre todo me gusta trabajar eso sobre el fallo o sea aunque la primera parte del entrenamiento pues bueno trabajé combos así que luego a la hora de pues por ejemplo ya cuando estoy reventado que no aguanto ni la tug de front pues me centro en quemar esa tug hasta el fallo eso es lo que pues bueno lo que haría para trabajar y para conseguir aumentar segundos a ver también un poco por el tipo de competiciones a las que me presento por ejemplo claro es que el campeonato nacional el de España fue aguantar ejercicios estáticos o sea que sí que es verdad que si trabajas sobre eso pues bueno vas a conseguir más segundos o por lo menos eso es lo que me ha servido a mí claro claro obviamente ahí sí ya eso es más que todo con gran especificidad para las competiciones porque las competiciones es eso es aguantar al máximo ahí sí aunque considero que ahí estás básicamente desarrollando sobre todo es tu resistencia muscular ¿sabes? es decir si estás aguantando el fallo haciendo una serie súper largas pura pura hasta el fallo muscular hasta que te mates yo creo que ahí estás puramente entrenando al sí en la resistencia muscular obviamente hay una buena transferencia luego pero por ejemplo no sé yo por ejemplo si lograra si quisiera mejorar un poco más mi fuerza una vez ya teniendo por ejemplo front lever y aguantando por ahí unos no sé ponle unos 10 segundos de front lever pues me gusta por ejemplo no sé si has visto las pesas que uno se pone en los pies con el peso como lastrarse pero con el peso corporal entonces pasar ahora de entrenar ahora en vez de si quiero mejorar mi fuerza entonces en vez de seguir haciendo ahora 11-12 segundos con front lever sin pesas ahora paso a hacer no sé simplemente 3 de 3 a 6 segundos con las con las pesas las tragas sí yo para front la verdad que no lo he probado nunca porque ya te digo o sea tampoco o sea sí que he entrenado front pero como como me dolía bastante esa zona pues hasta hace bueno unos meses no le estoy dando más caña a front pero en la plancha sí en la plancha sí que lo hago incluso en la plancha meto algún combo agarrándome la goma vale con las manos y pasándomela por detrás de la espalda y hago pues un combo de plancha con una goma así que te está pues bueno haciendo más resistencia brutal luego bro luego después de eso uno se quita las pesas o uno se quita la banda y uno siente que vuela sí vuela vuela brutal brutal bro y ahorita y conectando el tema que ahorita tocamos así de comienzo pero no terminamos hablando de eso ¿le hace importancia la alimentación en tus entrenamientos? sí mucha mucha la verdad que mucha a ver es como todo o sea si tienes el objetivo de competir la alimentación es un punto más y un punto más que te va a ayudar para conseguir antes tus objetivos y si tu objetivo es sacarte una full si estás más delgado y pesas menos o sea la grasa no te aporta fuerza si tienes menos grasa pues te vas vas a conseguir antes la full entonces pues bueno sí que es bastante importante yo de hecho le he empezado a dar más importancia pues eso con las competiciones y demás pero también es otra cosa que que si lo llego a saber pues hubiera empezado antes ¿sabes? de más pequeño sí que es verdad que bueno que siempre pues he tenido en cuenta alimentarme bien pero igual no tan estricto si como ahora si estoy pues bueno con competiciones en el radar brutal brutal bro y en cuanto a a que controles tu alimentación es decir es más como como que intentas comer súper bien buenas fuentes de proteína y buenas fuentes de carbohidratos y así o es más más duro más un poco más estricto a nivel de controlar tus macronutrientes calorías a ese punto o como es como es pues mira diferencio como dos etapas si estoy bastante cerca de alguna competición ya sí que controlo absolutamente todo que incluso pues las calorías el peso las macros a ver yo no me hice mi dieta o sea me la hizo pues bueno un nutricionista y ahí sí que ya me centro en cumplir lo que me dijo si estoy un poco fuera de ese periodo de competición también pues un poco por cansancio mental porque al final si estás todo toda la vida así pues te cansas entonces pues bueno si estoy un poco fuera de ese periodo también o sea me gusta me gusta comer bien porque porque si no me siento te sientes luego mal contigo mismo si todo el día estás comiendo bollos y pues al final si te pasas así tres meses pues dices que hago con mi vida pero vamos por lo menos es lo que pienso yo por eso me gusta comer bien pero sí que es verdad que con otra exigencia si estoy fuera de competición pues el fin de semana me lo tomo tranquilamente o si algún día me apetece algo pero por norma o por regla general sí que cuido mi alimentación brutal 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 y en cuanto a cuando te acercas a la competición me imagino que empiezas a ser como un déficit calórico para empezar a perder pesos sí pero por lo general más o menos en cuánto peso estás y cuánto intentas bajarte antes de una competición es como un déficit así súper exigente y súper marcado para perder varios kilos o es más como más tranquilo sí pues mira bueno yo soy bajito mido exactamente no sé ni lo que mido pero vamos mido unos 68 unos 69 algo así y peso mira ahora mismo estoy en 64 y algo 64 y poco puede ser porque me empecé hace unos días y ahora bueno el objetivo que tengo es bajar un pelín pero un error que cometí mira en una en mi primera competición es que empecé la dieta demasiado fuerte y bajé demasiadas calorías y yo me sentía que estaba ligero pero que estaba cansado y llegué a esa primera competición como pues muy cansado sin esa chispa es el riesgo el riesgo claro entonces ahora he cambiado eso y lo que hago es empezar un poco antes y no bajar tanto del tirón sino que sea un poco pues más orgánico o sea que vaya poco a poco que el cuerpo se vaya adaptando que el metabolismo también se vaya adaptando que no me dé un golpe y que baje tanto y luego esté durmiéndome en las esquinas totalmente de acuerdo bro de hecho me hiciste acordar de unas competiciones que yo tenía en la universidad del año pasado bro en donde eran competiciones de powerlifting entonces eran squads press de bancas y peso muerto y había categorías de peso bro y un montón de amigos ponle cinco amigos que eran súper cercanos a mí decidieron así perder por ahí unos seis, siete kilos para más o menos en unas tres semanas para poder lograr bajar de categoría hicieron una dieta no me acuerdo como se llama exactamente creo que es como water cut algo así es como básicamente no comer casi nada durante durante cuatro días y pura agua y intentar dormir lo más abrigados posibles dormir súper sabes con chaquetes y todo para que suden y pierdan el peso al máximo bro efectivamente lograron un man que perdió como ocho kilos como en poquitos días sabes fue brutal o sea puro ayuno puro ayuno y sudando al cien y corriendo pero bro todo eso simplemente es para decir que les pasó exactamente como tú dijiste ahorita que lograron bajar de categoría pero en el momento en el que empezamos la competición bro que a veces desmayan estaban que no podían más o sea estaban muertos 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 claro sí ese es el gran riesgo ese es el gran riesgo claro claro a ver al final las prisas pues para nada son buenas y si tú lo haces de forma controlada pues vale pues genial vas a bajar de grasa y no vas a meter esa exigencia en tu cuerpo para que luego estar que te va a obligar a estar reventado en todo el día entonces bueno si lo haces bien pues claro pues si lo haces bien que lo tienes que hacer de espacio pues genial totalmente de acuerdo y yo creo que para toda aquella persona que no cuente con un nutricionista que le haga su dieta o que tenga y que tenga sus objetivos como de perder peso para una competición yo creo que ahí los dos principales factores para tener en cuenta son si es clave ser el déficit calórico pero el entrenamiento de fuerza y comer suficiente proteína van a ser los dos factores principales que le van a evitar perder la masa muscular y en consecuencia perder el nivel en la competición ahí la buena ingesta de proteínas y el entrenamiento de fuerza es lo esencial que te va a permitir guardar tu masa muscular eso es y encima a la hora de hacer una dieta o sea no por mucho nutricionista que cojas no te va a acertar la primera semana porque pues lo que hemos dicho cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo tiene un gasto calórico y necesitas unas semanas de conocer realmente qué gastas de tus rutinas e ir adaptando esa dieta a lo mejor subiendo ir bajando entonces no es un proceso que digas venga de un día para otro pues empieza a tope o sea lleva un tiempo entonces claro ese tiempo es clave para adaptarlo bien y para bajar de manera pues controlada así es así es bro totalmente de acuerdo y acabo de ver cuánto tiempo llevamos hablando me acabo de pasar súper rápido bro así que yo creo que es el mejor momento para darle comienzo a las preguntas rápidas la nueva sección del podcast bro las preguntas rápidas ya tú decides si quieres extenderte en la respuesta o quieres que también la respuesta sea rápida esa es tu elección pero son 10 preguntas que son preguntas concretas vale bro estás listo vale estamos listas pregunta número 1 bro si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado que estaba apenas empezando a entrenar ¿cuál sería? pues que confíe en sí mismo yo diría que que eso que siga trabajando como está trabajando y que que eso que tenga fe en que en que las cosas pueden salir confianza sí confianza brutal bro número 2 ¿qué idea has cambiado de parecer con el tiempo? es decir algún método o ejercicio que antes usabas y creías que funcionaba y ahora ya no pues lo de querer correr que por mucho que quieras correr al final pues cada cuerpo tiene un progreso y cuando cuando antes aprendas ese progreso que llevas pues antes lo puedes utilizar a tu favor y mejorar realmente de verdad ok o sea sería como la paciencia de progresar lento y antes creías que sí se podía lograr todo rápido sí eso es ok bro pregunta número 3 bro ¿qué consejo le darías a un principiante que te pregunta en el parque cómo progresar rápido y lograr el nivel que tú tienes bro pues a ver es que está rápida sí sí no igual te puedes extender como quieras vale pues a ver en un primer lugar que tenga claro los objetivos y que vea lo que significa conseguir esos objetivos si quiere competir pues lo que le diría que formará una base en el gimnasio que fuera poco a poco entrando en la calistenia y que fuera pues despacio que vaya haciendo las cosas bien y y que vaya confiando también es importante que que sepa que van a venir etapas que van a ser muy buenas y que etapas que no van a ser tan buenas pero que eso es parte de la mejora porque vamos o sea el cuerpo humano mejor así el cuerpo humano va mejorando por picos hay semanas que estás muy bien y luego las que te saca yo que sé cinco segundos de full y a la siguiente pues no te sacas ni tres y luego dos semanas después llegas a siete o sea cuando cuanto antes asimiles eso y no te martirices con eso pues antes vas a llegar a los objetivos que quieres totalmente de acuerdo pero y ahí yo añado que efectivamente el progreso a nivel muscular a nivel neuromuscular también para ganar fuerza no es un progreso linear sino son como olas que vienen y van vienen y van además que muchas veces nos dependemos de este progreso y en cuanto a la motivación entonces muchas veces cuando sale súper bien todo está saliendo todo súper bien estoy progresando y luego baja porque es normal porque el progreso no es linear sino que son olas entonces ahí la motivación cae entonces ya quiero parar de entrenar ya no me están saliendo las cosas mientras que si eres capaz de entender que el progreso son olas que vienen y van y no es una vaina linear pues es la clave en esos picos altos pues ahí claro la motivación está a tope pero en esos picos bajos lo que tiene que tirar es la disciplina y ver esos objetivos que tienes mentalizarlos y decir esto es normal y voy a asimilarlo y voy a seguir así es bro así es bro vale bro aquí se vienen las preguntas un poquito más rápidas bro pregunta número 4 ¿cuántas horas duermes en promedio? 7 7 más o menos duermes bien duermes bien bueno tendría que dormir mejor mínimo 7 horas sí intento 7 mínimo 7 brutal brutal bro 5 ¿cuánto tiempo entrenas al día? 2 horas 2 horas me lo has dicho número 6 ¿qué música escuchas al entrenar? pues depende a ver no 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 suelo suelo tirar los combos con las típicas estas de de trap lo que pasa que cuando sí que es verdad que cuando empiezo el básico que ya pues bueno me pesa un poco más la vida me suelo poner hardstyle sí hardstyle sí 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 tipo metal rock así en plan bueno no sé si conoces showtech no sé si conoces el grupo este showtech un poco antiguo pues ese estilo digamos un poco fuerte ok lo buscaré después de este podcast brutal 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 número 7 ¿qué ídolo o ídolos tienes en la calistenia bro? pues Kamenov Kamenov sin duda Kamenov sí ok ¿y lo has conocido alguna vez en persona o nunca? no no lo he conocido iba a ir a una competición donde él estaba de juez pero al final pues se me juntó otra competición y tampoco estaba en buen nivel y dije pues no y al final no no pero ahí le pude conocer pero no le conocí pero bueno ok bueno se hará se hará más adelante de hecho son los que más se repiten con esa pregunta de los podcast que he grabado muchos son Kamenov 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 una máquina Kamenov sí un saludo para Kamenov que seguramente no está viendo este podcast número 8 bro ¿un ejercicio que odies o no te guste en la calistenia? pues el efesto voy a decir el efesto el efesto es una es el es como el el perfecto para destrozarse las articulaciones sí 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 totalmente sí brutal bro brutal número 9 ¿qué comiste hoy? pues mira una ensalada de tomate atún y pan integral o sea ya estoy a tope con la dieta ok ¿eso fue el desayuno? ¿o fue el almuerzo? ¿o fue el brunch? eso fue la comida la comida sí la comida sí sí lo que pasa que eché bastante atún y tomate porque tenía hambre brutal bro pues justamente estaba hablando antes con 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 Johnny que me dijiste que lo conoces sí y él le había comido atún también así que sí nos pasamos las dietas gran 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 el atún es es clave bro y número número 9 no mentiras ya el lado número 10 un truco para hacerle honor al nombre del podcast bro un truco para ahorrar tiempo y evitar perder tiempo en calistenia o evitar perder tiempo perdón en calistenia un truco de general o así de algún movimiento como quieras bro como quieras pues yo creo que más específico como para tener algo distinto porque pues si es como más general me imagino que sería como como constancia sí pero más específico es como un truco una 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 píldora de oro pues mira mi mi ejercicio top o sea el ejercicio que más quemado tengo es la full planche que ahí sí que me aguanto bastante pues para sacar esta full y para ganar tantos segundos lo que hice fue acostumbrarme o sea las veces que trabajaba esta full no la tiraba cuando iba al fallo no la tiraba pues lo típico que vienes del suelo sino que me subía a pino y bajaba full y hacía pues ese ese hold de full quemando desde una negativa ok o sea el truco sería bro si quieres lograr full plan seguramente te caerá muy bien el entrenamiento excéntrico o frenar si eso es frenar eso es frenar porque esa fuerza a ver si que es verdad que obviamente necesitas tener ya la full para entrenar eso pero ese o sea ya te digo había un tiempo que solamente cuando entrenaba a hold de full solamente hacía eso y eso me ha permitido en las bajadas ¿vale? en estos precios negativos de full cuando bajo o sea ya lo tengo tan quemado que me me coloco y digamos a ver obviamente no se descansa pero es una posición cómoda que me permite pues respirar volver y volver a subir o meter una flexión o sea eso sería un truco ya para no para sacarse la full como tal pero sino para conseguir muchos más segundos en tu full sin duda brutal bro y para simplemente decirte que yo hablé con Luis de la Cruz y precisamente le pregunté cuál era el ejercicio que más le había ayudado a lograr la full planche me dijo bro frenar de pino a full planche así que aquí estoy respaldando y confirmando aún más mi sesgo de confirmación de es decir bro estoy respaldando aún más la idea de que efectivamente el entrenamiento excéntrico y frenar cuando uno logra una habilidad o mantener un movimiento es súper eficaz y yo estoy completamente de acuerdo bro el entrenamiento excéntrico no sólo en cuanto a las atletas con los que he hablado sino en cuanto a evidencia científica actual que existe es uno de los que más tiene respaldo científico es brutal ya sea para ganar fuerza o masa muscular sí encima mira porque me lo han dicho varias veces que la gente que tiene muy quemada la full y bueno no sé si practicarán ese ejercicio o no pero sí que es verdad que luego te da la sensación de cuando paras como estás como rebotando con los hombros como te da la sensación como que flotas ¿sabes? porque has frenado ese movimiento y lo tienes tan quemado que hay gente que si baja la full pues ya se queda aquí y baja pero si lo tienes quemado te permite bajar aquí y equilibrar subiendo y bajando ¿sabes? esos hombros entonces pues bueno sí que está chula esa posición brutal brutal bro vale bro pues yo creo que ya con esto acabamos bro me ha encantado el podcast la verdad aprendí muchísimo bro me encantó hablar contigo y simplemente para acabar me encantaría que le dijeras a toda la gente que está escuchando el podcast ¿dónde te pueden encontrar bro? ¿dónde te encuentran en redes sociales? que ya sea que te quieran mandar algún mensaje o cualquier cosa ¿dónde te encuentran? pues bueno en Instagram estoy por ahí mi Instagram es Ernesto Suárez con dos zetas y una barra baja aquí lo pondremos ahí lo pondré en la edición bro ¿aquí? eso sí perfecto y nada bueno cualquier duda que tengáis vamos la resuelvo sin problemas y vamos que yo encantado la verdad me gusta hablar de calistenia o sea que si tienes cualquier cuestión ahí estoy vale bro pues brutal Ernesto es cierto simplemente que tenía un papel aquí por si acaso tenía varios temas que quería tocar contigo y ni siquiera casi que ni lo miré tanto que fluyó la conversación me encantó bro estaría brutal más adelante incluso poder hacer un segundo episodio más adelante después de tus competiciones o algo así estaría brutal la verdad es que me gustó muchísimo y ya con esto acabamos bro gracias gracias a ti y gracias a toda la gente que estuvo viendo el video para todos aquellos que están aquí todavía viendo el video aquí les dejaré un video que según YouTube les va a gustar así que denle click para averiguar si tenías razón denle a hacer like y suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan todo el oro puro que se ve en el canal gracias Ernesto gracias a ti y un placer gracias